Porque nos gusta comer y beber como nadie Porque podemos subir dos mil y pico metros Y bajarnos a la playa del Tirol Porque aunque nos quejemos del Orbayu, nos presta por la vida Porque aprovechamos cualquier ocasión para ir de Folisa Porque aquí no vamos al súper, vamos a la limerca Así somos en la tierrina Porque lo hacemos todo, asturianamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video